Este mediodía el presidente Felipe Calderón dio por inaugurada la decimoctava conferencia plenipotenciaria de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se desarrollará desde hoy y hasta el 22 de octubre. En su discurso Calderón proclamó que México y la administración que encabeza está comprometida con las telecomunicaciones y con el acceso de las personas a las mismas. Por eso en mi gobierno estamos absolutamente comprometidos con las telecomunicaciones y con el acceso de la gente en condiciones de competencia y equidad a la tecnología de la información y comunicación. La estrategia que tiene el gobierno mexicano la hemos llamado la estrategia de las tres C's. La C de cobertura, la C de competencia y la C de convergencia tecnológica. Además el mandatario celebró que Guadalajara fuera escogida sede de la conferencia de la UIT porque señaló es una de las grandes ciudades de México y América y cuenta con una amplia infraestructura para recibirla.